Ok, ya está en línea con Roberto Patiño. Muchísimas gracias Roberto por concederme esta entrevista a través de este live que hago todas las semanas para tratar temas de actualidad. Voy a presentar a Roberto Patiño, es graduado de ingeniero de producción en la Universidad Simón Bolívar, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta casa de estudio. Está además identificado como miembro de la generación del año 2007, es magíster en ciencias, en ciencia política de la Universidad de Harvard, fue coordinador del movimiento estudiantil Voto Joven, en el año 2011 pasa a militar en el Partido Primero Justicia, en el año 2013 funda la organización no gubernamental Caracas Mi Convive, sostenida en un modelo de intervención social orientada a promover la organización comunitaria y el fortalecimiento de los liderazgos locales con el propósito de reforzar la convivencia en las comunidades vulnerables del municipio Libertador de Caracas, con énfasis en la prevención de la violencia. En el año 2016, ups, creo que se cayó la conexión con Roberto Patiño. En el año 2016, continúa presentándolo de igual manera, funda Alimenta la Solidaridad con el fin de ayudar a paliar, con el fin de ayudar a paliar la creciente seguridad alimentaria en Venezuela a través de comedores comunitarios en donde madres voluntarias preparan alimentos diariamente para niños, adultos mayores, madres embarazadas y lactantes. En lo personal, mientras se conecta, les quiero comentar que yo tuve la experiencia de poder estar en uno de estos comedores y conocer de cerca la... Ya vi que se cayó, ya estás aquí de vuelta. Estaba comentando a las personas que están conectadas en este momento con nosotros que en lo personal tuve la oportunidad de estar en uno de estos comedores escolares y la verdad es que es una experiencia para la cual en este momento no tengo palabras más que palabras vinculadas con la emoción que genera observar cómo en situaciones tan apremiantes, en situaciones de condición de vulnerabilidad, hay personas que son resilientes, hay personas que, como tú, se conectan de manera empática con este tipo de situaciones y precisamente buscan apoyar estos cambios, los cambios que definitivamente deben movilizarse desde la condición individual de cada ser que además tiene la fortuna de poder contar con este tipo de iniciativas que le apoyan. Bueno, comienzo esta entrevista, Roberto, agradeciéndote de nuevo para quienes se conectan. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en la casilla que está destinada para tal fin abajo a la derecha con el llamador y el signo de interrogación para que las preguntas y comentarios que hagan no se pierdan en la línea de tiempo y agradecer de nuevo a todas las personas que se encuentran conectadas. Roberto, comencemos por el tema central de esta entrevista. ¿Por qué decides declinar tu candidatura? ¿Cuáles son esas razones personales, de partido, estratégicas, que te llevan a declinar a favor de Tomás Guanibar? Hola, Ismara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí la decisión está justificada un poco en lo que escribí a través del Twitter, que es que yo creo que para poder enfrentar un sistema autoritario que se aferra al poder, una condición necesaria es la unidad. Y bueno, para mí ninguna agenda particular está por encima de la posibilidad de cambio. Y creo que en ese sentido, una vez tomada una decisión por parte de la unidad, que utilizaron el mecanismo del consenso entre los partidos políticos para tomarla, bueno, yo esa decisión decidí respetarla. Y decidí también decirle a quienes nos han acompañado que nuestra tarea y nuestra lucha continúa. Desde mi perspectiva, el cambio en Venezuela es algo no solamente urgente, sino verdaderamente sentido por parte de todos nosotros. Cuando hablamos de la situación tan terrible que se vive en nuestro país, desde la perspectiva humanitaria, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de las oportunidades para los jóvenes, el cambio lo necesitamos desde hace muchos años. Y el hecho de que no se haya logrado, por supuesto, que ha generado frustración con la política. Y yo creo que esa frustración con la política está conectada con lo que es la falta de resultados concretos. Y yo en todos los recorridos que he hecho, el trabajo social que hemos hecho en las comunidades, me ha afirmado la importancia que tiene la unión, la unidad. Y yo creo que, bueno, es muy importante también que esa unión y esa unidad pueda ser construida desde mecanismos que consulten a la gente. Y por eso yo estuve insistiendo durante muchos meses que hiciéramos primarias, que revisáramos las encuestas. Pero bueno, al final se tomó una decisión utilizando otro mecanismo, que es el mecanismo del consenso. Y en ese sentido, bueno, creo que todos tenemos que sumar en la dirección de conseguir los cambios que queremos. Al inicio de esta lucha, Aymara, como tú decías, yo he hecho un trabajo social. En diciembre del año pasado fuimos víctimas de la represión. Tuve una orden de captura. Estuve durante un mes, digamos, en resguardo. Y una vez que pude regresar de nuevo a la calle, gracias a la presión de nuestros aliados, al apoyo que recibimos las comunidades donde trabajamos, hice una serie de asambleas comunitarias donde le preguntaba a la gente, a los líderes comunitarios que hemos formado, qué opinaban de la posibilidad de poder aspirar, ¿no? Aymara, no te escucho. ¿Eh? ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, sí, tú me escuchas. Yo te escucho perfecto, sí. Ah, ok. Estabas hablando precisamente de que consultaste a las personas, a las personas de tu entorno, luego de haber pasado por una persecución. Entonces, bueno, quisiera retomar la conversación allí. Sí, no, te decía que yo empecé una serie de asambleas comunitarias con los líderes que hemos formado en cada uno de estos sectores, porque al final nuestra visión ha sido formar líderes comunitarios, ¿no? Personas que puedan empujar en cada uno de sus sectores proyectos concretos que transforman la realidad. Pero sobre todo que esa transformación de la realidad concreta también apunta hacia nuestras principales aspiraciones que tenemos como venezolanos, las aspiraciones más altas de democracia, de libertad. Entonces, esta red de líderes comunitarios, empecé a hacer asambleas con ellos, consultando en Carapita, en La Vega, en Katia, en distintas partes de la ciudad. Y yo siempre he insistido a nuestro equipo que el día más feliz para mí de Alimenta la Solidaridad, ese proyecto que creamos y que tú decías referencia, iba a ser el día que pudiéramos cerrar todos los comedores, que los comedores no fuesen necesarios, que la gente pudiera tener la comida en su mesa, con su propio esfuerzo. Y cuando hacía estas asambleas, los líderes comunitarios me recordaban esto, me decían, Roberto, a nosotros nos encanta el proyecto social y nosotros vivimos por el proyecto social, pero queremos mucho más. Y ese mucho más sabemos que pasa por cambios políticos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de participar y de impulsar esos cambios políticos, es algo que vale la pena intentar, ¿no? Entonces, decidimos poner nuestro nombre sobre la mesa y tengo que confesar, Aymara, que para mí la receptividad que tuvimos en las comunidades, en los sectores donde hicimos las movilizaciones, me sorprendió mucho. Y me sorprendió porque, si bien habían personas que me decían su escepticismo con la política, también el mensaje de que tenemos que estar en la cancha para conseguir el cambio, es decir, tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que nosotros decidir, contribuir a ese cambio, bueno, creo que es un mensaje que realmente conecta, ¿no? Y a cada uno de esos líderes comunitarios yo les decía, mira, no hagan esto por mí. Esto no se trata de Roberto Patiño. Tenemos que hacer esto por lo más sentido que tiene cada uno de nosotros, lo más querido. Y habían personas que decían, bueno, yo lo quiero hacer por mis hijos, la lucha por el cambio en Venezuela. Yo lo quiero hacer por ese hermano, esa hermana que se fue para que tenga una razón para volver a nuestro país. O quizás un familiar que ya no está y honrar su memoria. Y bueno, yo decidí hacerlo por la memoria de mi abuelo, que fue una persona muy importante en mi vida, un gran venezolanista que siempre me impulsó a participar en lo público. Entonces, eso sigue vigente, sigue totalmente vigente. Nosotros, yo siempre, además decía, mira, las elecciones municipales y regionales no son una bala de plata. Esas alcaldías hoy en día no tienen recursos. Y por supuesto que el propósito de la participación no es gobernar como si estuvieses en un país democrático. El propósito de la participación es organizarnos internamente, es movilizar, es conectar la lucha por mejoras de los problemas cotidianos con la lucha por la democracia y sobre todo fortalecer a la sociedad de cara a una elección presidencial, que es lo que yo espero que suceda más pronto que tarde con las negociaciones que se están dando en México. En esta primera reflexión que estás haciendo, Roberto, tú hablas sobre el hecho de que privó el consenso y no la consulta a la base, que era lo que tú habías esperado. Te pregunto, ¿tú crees que el consenso está escuchando a la gente? ¿O el consenso atiende a una estrategia ante el contexto político que estamos viviendo o atiende a intereses particulares, intereses de partido, de estos partidos que conviven en la llamada unidad? Mira, yo creo que el consenso, por supuesto, toma en consideración las opiniones de los dirigentes políticos de los partidos. Y eso, como te decía, es un mecanismo también que se ha utilizado en el pasado. Eso no es nuevo en Venezuela. Yo soy de la opinión de que los mecanismos que incluyen a la gente son mejores. Porque creo que cuando tú incluyes a la gente en las decisiones, la gente tiene mayor motivación a participar, se siente escuchada, y creo que hay que cambiar la manera de hacer política. Entonces, por eso impulsé la idea de que tuviésemos mecanismos participativos, pero también respeté la idea de un consenso porque creo que también es un mecanismo que ha sido utilizado en el pasado y que lo más importante, como te decía Aymara, es que nosotros podamos tener cambio. Y el cambio pasa por tener la unidad. Voy a leerte algunos comentarios y algunas preguntas que han dejado. Primero voy con los comentarios, luego con las preguntas. ¿Qué hacen personas que están conectadas aquí? Te desean mucho éxito, saludan tu profesionalismo, tu juventud, saludan tu talante político. Antonio Ledesma, que está conectado, dice reconocimiento a la gran labor social que realiza en Caracas, Roberto Patillo, tiene mucho tiempo por delante. Oneibe Pérez, dice excelente, Patillo es muestra de esta nueva generación de políticos que buscan cambios que le sirvan a los venezolanos. Otros comentarios, mi respeto y mi admiración a Roberto y Aymara, muchas gracias por lo que corresponde a mi persona. Otro comentario que hace Montero 1048, no entiendo cómo un joven súper exitoso y educado declina su candidatura a favor de un tercero que no sabía sus estudios, espero que no haya sido en vano tu decisión. Gabriela Guerra dice, queda un camino por delante a seguir trabajando, todo el apoyo. Carlos Larrazaba, mi reconocimiento a Roberto Patiño por su madurez política y el excelente trabajo que ha realizado en zonas populares sigue adelante. Eduardo Silgueiro dice, y aquí este comentario lo voy a utilizar para hacer una pregunta, aunque no tiene que ver directamente con Libertador. Yo por lo menos no conozco, no sé quién es el candidato de oposición al alcaldía del municipio Sucre para sacar a José Vicente Hijo quien no ha hecho nada por Petare. hay una desconexión, esta es la pregunta, ¿hay una desconexión entre los ciudadanos y los candidatos? Lo que pasa en Sucre, obviamente tú no, no espero que me respondas de lo que pasa en Sucre, sino precisamente de lo que está ocurriendo en el municipio Libertador. Tengo una opinión, porque el candidato de la unidad en Sucre es a Chola, que además es un gran amigo y ha sido un gran luchador con las comunidades por muchos años. Chola ha sido un servidor público, un emprendedor social también y él merece todo mi reconocimiento, todo mi respaldo y lo que yo pueda hacer para apoyarlo en la campaña lo haré y sí, bueno, creo que es una gran alternativa que existe de la unidad a lo que se está viviendo en el municipio de Sucre. Así que yo animaría a todos los que nos están escuchando a que lo sigan a través de las redes sociales, a que lo apoyen. Creo que es el tipo de liderazgo que queremos ver en Venezuela. Un joven que ha sacrificado mucho por la lucha, pero también lo hace desde el desprendimiento y lo hace desde tratar de cambiar la aproximación de la política a las comunidades. ¿Tú crees que hay dos desafíos? Uno, el de las elecciones, el de encarar un proceso en las condiciones en las que está dado el proceso y otro, la renovación de los liderazgos para recuperar la confianza política, como comenta Roger Millán. Mira, yo creo que las condiciones obviamente para la participación han mejorado. Son lejos de ideales, ¿no? Y cuando digo que han mejorado me refiero en particular a la presencia de Roberto Picón y de Enrique Márquez en el CNE. Son dos personas que yo respeto, que creo que van a hacer un trabajo para que los resultados sean respetados y sobre todo van a tener el acceso a la información y estoy seguro de que si eso no fuese el caso ellos lo denunciarían. Yo creo que independientemente de su presencia hay muchas condiciones que no son las ideales, no son las democráticas, el acceso a los medios de comunicación, las tarjetas de los partidos están secuestradas, hay todavía candidatos inhabilitados. Entonces, lo que también tenemos que nosotros reconocer es cuál es la caracterización del adversario. Nosotros estamos enfrentando un sistema autoritario. Si las condiciones fuesen ideales no sería un sistema autoritario. Entonces, frente a esa realidad de un sistema autoritario ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras herramientas más poderosas? Desde mi perspectiva la herramienta más poderosa que nosotros tenemos es que hay una gran mayoría de venezolanos que quiere el cambio. Ahora, el venezolano que quiere cambio primero quiere alternativas creíbles, quiere una esperanza que sea creíble, pero también el venezolano que quiere cambio desea que o debe lograr expresar esa voluntad de cambio. Porque al final, y esa es mi visión, si nosotros no participamos, nosotros estamos dando el terreno libre para que una minoría que está mejor organizada porque utiliza los recursos del Estado y el chantaje y un proyecto clientelar, entonces tenga la primera opción en Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que lograr conectar con la aspiración de cambio, tenemos que lograr esperanzar, inspirar a la gente y ese, bueno, creo que hay candidatos que a mí me parece que lo representan muy bien, como te pongo algunos ejemplos concretos, hablamos ya de Chola en Sucre, el caso de Olivares en Vargas, el caso, por ejemplo, de Luis Salas, mucha gente no lo conoce, es candidato de la unidad en el municipio de Sucre de Aragua, que es Cagua y es un joven luchador que es docente y es una persona que yo admiro y que ojalá pueda llegar a ser el alcalde de Cagua, no porque necesariamente va a tener la posibilidad de resolver todos los problemas, por supuesto que no, estamos claros de eso, sino porque él desde esa posición puede ser una voz cada vez más fuerte y puede ser un representante legítimo de quienes viven en esa localidad. Yo hablaba, mira, uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad de Caracas y que de tanto me han hablado, más allá de los temas que son también nacionales como la economía, es los temas de los servicios, Caracas está llena de basura por todos lados, sobre todo los sectores populares, es verdaderamente triste que nuestra gente, el caraqueño, tenga muchas veces que caminar sobre basura para llegar a su casa, tener que estar expuesto todos los días al tema de los olores, de las plagas, es verdaderamente dantesca la situación con el manejo de los desechos públicos, de los desechos, perdón, en el espacio público. Y frente a otro problema, o por ejemplo el otro problema gravísimo que tenemos en Caracas que es el tema del agua, ¿no? Una ciudad que además es una de las grandes para mí paradojas en Venezuela y que muestra el fracaso del Estado y de quienes están en el poder de hace 20 años, es que en un país tropical, en una ciudad tropical como Caracas donde llueve siete meses del año, una ciudad que tiene agua debajo de la tierra, una ciudad que tiene posibilidad y un sistema que fue creado antes de los que están en el poder llegaran, es una ciudad en muchísimas comunidades no hay acceso a este líquido vital. Entonces, frente a esa realidad, bueno, por supuesto que se pueden impulsar soluciones creativas y podemos hablar más de eso, pero yo también le decía a la comunidad, fíjense, la alcaldía no tiene competencia sobre el tema del agua porque es hidrocapital, el centralismo, lamentablemente, pero si la comunidad quiere ir a exigir y protestar frente a hidrocapital para que el servicio mejore, prefiere la comunidad estar sola o que la acompañe el alcalde. Todo el mundo me decía, no, Robert, que venga el alcalde con nosotros. Bueno, esa es la lucha que nosotros tenemos que dar porque cuando el alcalde está con la persona puede decirle, mira, vamos a luchar por el agua pero también vamos a organizarnos porque tenemos que dar la lucha política por el cambio nacional porque fíjate como ellos están fracasando y entonces ahí estaríamos ocupando un espacio que yo creo que puede lograr esa conexión con la gente que tanto se necesita y que yo he visto que es posible con proyectos concretos en las comunidades. Te voy a hacer dos preguntas y luego preguntas que hay aquí y hay más de cinco preguntas de las personas que están conectadas escuchándonos. ¿Crees que Tomás Juanipa representa las aspiraciones de cambio que requiere el municipio de Libertador? Mira, yo pienso que él es el candidato de la unidad y al final si todos queremos un cambio y la unidad es para lograr un cambio entonces tenemos que apostar por esa opción tenemos que respaldar esa opción es la opción como decía que puede en el punto de vista de la unión de los esfuerzos igual que en otros en otros municipios en otras localidades presentar una alternativa entonces para mí entiendo a veces mucho y esto como se lo he tenido con mi equipo de trabajo y con personas que nos han acompañado que dicen bueno que apostaban a nuestra opción que apostaban a la alternativa que nosotros representábamos y yo pienso que eso va a continuar nosotros vamos al trabajo y el sueño y la ilusión eso va a continuar pero en este momento como lo planteaba al inicio lo fundamental es que nosotros apuntemos al cambio y creo que el cambio pasa porque podamos movilizar el voto por la unidad Aquí hay un comentario de Junior Andrade dice ¿en verdad creen que van a ganar la alcaldía de Libertador? ¿creen que se los van a creen que los van a dejar ganar? O sea él se cree refiriéndose a ti que estás en la Federación de Centros Universitarios Mira bueno es válido fíjate nosotros en las Federaciones de Estudiantes ganábamos todas las elecciones al chavismo cuando se presentaba también yo pienso que no es fácil y vuelvo un poco a la reflexión de cuál es el sistema que estamos enfrentando tenemos que estar claros de cuál es la realidad ahora la pregunta es ¿vamos a luchar o no vamos a luchar? y ahí pongo un ejemplo que he utilizado en varias oportunidades que es el de nuestros atletas olímpicos y paraolímpicos nuestros atletas olímpicos y paraolímpicos sabemos que no tenían instalaciones deportivas para entrenar en Venezuela porque está todo por el suelo sabemos por lo que vimos de esa entrevista de TV que se filtró que no tuvieron ningún apoyo económico del Estado sabemos que la empresa privada está seca en nuestro país por culpa de quienes están en el poder pero frente a ese cuadro tan difícil que no tenían patrocinio etcétera ellos se metieron en la cancha en Tokio y nos trajeron medallas olímpicas de oro de plata de bronce ganándole a los chinos a los rusos a los gringos a todo el mundo a los europeos entonces es un mensaje para nosotros como venezolanos tenemos que meternos en la cancha quedarnos en las graves y decir no es que es imposible no es que ellos no lo van a regalar no es que no hay las condiciones perfectas bueno todo eso lo sabemos es la verdad ahora tenemos que meternos en la cancha para conseguir el cambio que queremos ver en nuestro país y además vale la pena porque les digo mira nuestro país es un país que puede ser la noticia o digamos la historia de esperanza y de recuperación de este siglo con todo lo que nos ha pasado en estos primeros 20 años imagínense que nosotros le agregamos el cambio con la movilización y la participación del venezolano lo que eso significaría como mensaje para el mundo entero entonces es una lucha trascendente es una lucha histórica es una lucha que vale la pena y tenemos que darla con nuestra participación quedarnos solamente en la crítica o quedarnos en las gradas no va a traer el cambio a Venezuela te tomo las palabras ¿cómo te vas a meter en la cancha? ¿cómo vas a apoyar la candidatura de Guanipa? ¿estás dispuesto a formar parte de su gabinete si te convocan? mira yo como lo sí bueno como lo decía anteriormente voy a movilizar para el voto voy a poner todo lo que esté en mis manos para lograr que haya un cambio en Caracas y también apoyar a otros candidatos en los que creo es decir proyectos como decía anteriormente que representan una alternativa una forma distinta de hacer las cosas entonces bueno por supuesto que vamos a y lo he dicho tanto en público como en reuniones privadas con mi equipo de trabajo entiendo las emociones entiendo que a veces bueno las cosas no se dan en el momento que uno aspira pero tenemos que luchar tenemos que luchar y yo voy a luchar por un cambio en Caracas y en Venezuela te voy a pedir respuestas concretas para las preguntas de las personas que están aquí esperando que hagas su pregunta pregunta ASG983 ¿cómo ganar las elecciones con un candidato paracaidista a quien nadie en Caracas ha visto trabajando por su gente? mira yo pienso que nosotros como decía anteriormente las elecciones se ganan votando las elecciones se ganan movilizando yo creo que también mira tenemos que estar claro él fue electo diputado en el 2015 en Caracas es decir ya ganó una elección en Caracas y yo creo que nosotros tenemos que participar y movilizar para lograr ese cambio pregunta Junior Andrade ¿declina la candidatura pero declina la candidatura pero ay perdón se me de la esquina declina la candidatura pero Dios mío ya va perdón que se me perdió la pregunta voy a declina la candidatura pero sigues creyendo que van a ganar y en caso de hacerlo podrán gobernar mira sigo creyendo y ya he respondido esa pregunta sigo creyendo que podemos movilizar y tener un cambio para mí el propósito de la participación no es solamente gobernar porque sabemos las dificultades que tienen los gobiernos locales para hacerlo el propósito de la participación es organizarnos es movilizar es despertar la esperanza de que un cambio es posible y apuntar por supuesto a un cambio nacional pregunta ahora pregunta Eduardo Silgueiro ¿quién garantiza que en esas elecciones no tienen ya montado ya que se me pierden las preguntas ¿quién garantiza que en esas elecciones no tienen ya montado el megafraude el régimen criminal? esta pregunta además me permite agregar otra ¿cómo ir a unas elecciones en las que definitivamente no existe la confianza en el organismo a pesar de las negociaciones temas sobre el cual también quisiera hacerte un par de preguntas? seguro mira Eduardo ¿quién garantiza nadie? nosotros mismos con nuestra participación llegamos al sitio participamos tenemos testigos y podemos demostrar si hubo un fraude ese es el trabajo que tenemos que hacer somos una mayoría que se expresa y entonces yo prefiero obligar a quienes están en el poder a que nos tengan que robar las elecciones si es lo que ellos tienen decidido hacer y si es que tienen la capacidad de hacerlo con presencia nuestra en todas las mesas electorales y con las condiciones que hemos hablado anteriormente a que no tengan que hacerlo a que perdamos por forfeit no fuimos a la elección y los tipos ya bueno ya no tuvieron que robársela porque nosotros no participamos yo creo que con nuestra participación y nuestra lucha los ponemos a ellos en una posición defensiva y hay que ver la historia no solamente en Venezuela sino en otros contextos donde ha habido regímenes autoritarios que en procesos electorales cuando ya en mayoría que se expresa la posición en la que se encuentran es verdaderamente incómoda y es difícil de sortear entonces yo creo que nosotros con nuestra participación con nuestra presencia en las mesas de votación estamos dando un mensaje y una lucha por la democracia que realmente puede ser una contribución y puede ser la diferencia ya en el pasado ha quedado demostrado lo que sucede cuando se ceden los espacios que por naturaleza nos corresponden como ciudadanos y como ciudadanos políticos además que es lo que somos en este momento todos bueno lo que no hemos dejado de ser nunca lo que pasa es que el contexto nos ha reducido nuestro espacio de acción como ciudadanos políticos correcto 100% ese yo creo que te perdí se quedó guindada la señal y no sé si es mi señal o es la señal de Roberto si alguien por favor me puede comentar si están escuchándolo a él o me están escuchando a mí les agradezco Aymar ahorita sí te escucho antes no te escuchaba perdona tú sí me estabas escuchando a mí sí te escuché y por un momento te dejé escuchar pero ya estoy aquí exacto ok lo que nos estaba pidiendo si alguien si alguien nos podía comentar porque estaba fallando la señal si era la mía o era la tuya ya sabemos que es la de Roberto Roberto tú hablas precisamente y el comentario venía por ahí por el hecho de que los espacios no se deben ceder porque ya sabemos lo que ocurre cuando se ceden los espacios pero ¿cómo comprender desde desde la posición del ciudadano ciudadanos pues somos todos 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 en diferentes roles en tu caso tú de activista de activista político y activista social ¿cómo comprender una situación como la que como la que como la como la que está ocurriendo precisamente con la negociación? está esta nueva este nuevo ardit del régimen de buscar incluir a Alex A para evitar su extradición como ya en el pasado fue estrategia utilizada por la FARC en plena en plena negociación con el gobierno de Colombia hace ya casi dos décadas si es como tú dices no es nada nuevo vemos que repiten prácticas que bueno de cierta forma también señalizan quienes son sus ejemplos este y yo creo que al final el propósito de la negociación es un propósito de recuperar un camino para la democracia y la república y la institucionalidad en Venezuela entonces eso tiene para mí una importancia de tal magnitud y un impacto en millones de venezolanos que bueno la situación la conocemos la terrible situación social humanitaria que se está viviendo en nuestro país entonces para mí eso cuando lo comparo la importancia que tiene la negociación las implicaciones que tendría una negociación exitosa frente a ese tipo de triquiñuelas para mí eso es casi que irrelevante yo a eso no le doy importancia para mí lo importante es que podamos conseguir el cambio en nuestro país Buen Samaritano pregunta Roberto ¿Quién nos garantiza que Tomás trabajará para el pueblo y no para sus intereses personales? Mira yo pienso que esa digamos la perspectiva de la dirigencia política en Caracas y de los partidos es que él es una buena opción para liderar la unidad y eso ya de por sí implica que es una persona que no está pensando solo en su interés porque no tendría el respaldo de la dirigencia política pero fíjate más allá del caso particular de Caracas volvamos hoy es el día Aymara por cierto hoy es el día internacional de la democracia Sí Ay como que se volvió a quedar rindado sí es el día es el día internacional de la democracia precisamente poniendo el acento esperando que se reconecte Roberto poniendo el acento en la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos en nuestros diversos roles públicos para sostener la democracia sí ahorita ya te escucho de nuevo No sabes que la señala aquí en Caracas a veces Estaba comentando que era el día internacional de la democracia y vas a hacer un comentario al respecto Estamos hablando sobre el tema de los intereses personales y quién garantiza de nuevo Mira la única garantía en una democracia de quién puede poner siempre el interés de lo público por encima de lo privado es la gente de eso se trata en una democracia cuando un liderazgo está poniendo intereses particulares por encima de los intereses colectivos o haciendo las cosas mal la gente tiene la posibilidad de cambiar ese liderazgo eso es la democracia y es por eso por lo que tenemos que luchar entonces tú me dirás bueno pero cómo hacemos si estamos en un sistema autoritario bueno por supuesto que es parte del Bueno no lo vemos conectado No lo vemos conectado así que esperamos unos segunditos más y si no bueno de esta manera cerramos la entrevista porque no veo que esté conectado de nuevo le agradecemos entonces tanto a ustedes por estar conectados y estar atentos a esta conversación como a Roberto Patiño por su tiempo para conocer de primera mano sus impresiones que dieron preguntas por supuesto por fuera por un tema de conexión en esta entrevista así que los espero el próximo miércoles muchísimas gracias por haber estado conectados conmigo